hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad el cristianismo interno donde el alma se libera de la rueda de reencarnaciones y logra la salvación por medio de la sola fe en el cristo interno individual que es la chispa divina interior al alma que la conecta con el señor dios ya ve a braxas en mi sistema personal de creencias ya ve a braxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús siendo jesús de nazaret el cristo planetario es decir el representante del cristo cósmico para el planeta tierra yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de dios para ser salvo y no soy mejor que los demás en este canal sólo comparto mis creencias mis opiniones y mi interpretación de la verdad espiritual no creo en la autoridad de libros y maestros sino que sólo creo en la guía del cristo interno y cada quien debe seguir su propio camino sin embargo aquí se enseñará una sola doctrina la mía y si cambio de opinión en algún punto lo diré pues siempre estoy abierto a las expansiones de conciencia que me vengan de lo alto sin debates sin polémicas y con amor que cada uno siga su propio camino en paz por llave dios por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén paz a todos los seres invocación a los seres de los siete rayos por llave dios por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz alabanza a llave dios a cristo fanes y a madre santa sofía alabanza a llave dios tres veces santo en su unidad y en su diversidad en espíritu y en verdad ahora y siempre por los siglos de los siglos aleluya amado maestro cristo fanes señor del rayo blanco mayor de expresión de dios bendito seas maestro santor san miguel arcángel san indra deva y todos los santos y ángeles del rayo azul de poder maestro san hermes san jofiel arcángel san suria deva y todos los santos y ángeles del rayo amarillo de sabiduría maestra santa afrodita san chamuel arcángel san cama deva y todos los santos y ángeles del rayo blanco de ascensión maestra santa maat san rafael arcángel san baruna deva y todos los santos y ángeles del rayo verde de la verdad maestra santa lakshmi san uriel arcángel san cubera deva y todos los santos y ángeles del rayo naranja de abundancia maestro san shiva san sat kiel arcángel san agni deva y todos los santos y ángeles del rayo violeta de transmutación amados seres de luz y amor sean misericordiosos y derramen su luz y su bendición en todo mi ser y mundo ahora y siempre para mi bienestar completo y gloria de dios gracias que ya me escuchasteis y por vuestra luz amén oración de la toma del triple refugio en llave dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén yo tomo triple refugio en llave dios en la doctrina cristiana interna y en los ángeles de dios yo tomo refugio en la santa triada en el padre en el hijo y en el espíritu santo en llave dios en cristo fanes y en madre santa sofía yo tomo refugio en la doctrina cristiana interna que dice ya ve dios es amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera el cristo interno es el salvador del alma y mi propio yo soy es mi camino mi verdad y mi vida que me conduce al dios padre yo tomo refugio en los santos ángeles entre los cuales están san miguel san gabriel san rafael san uriel y el amado maestro jesús de nazaret que es el cristo planetario pues jesús nació jesús vivió jesús enseñó la verdad e hizo milagros jesús murió crucificado jesús resucitó de entre los muertos y jesús ascendió a los cielos en gloria por estas firmes verdades de la buena noticia en las que yo creo yo proclamo que ya ve es el único dios que fanes es el señor y que sofía es la señora bendito sea el señor dios en espíritu y en verdad en su unidad y en su diversidad tres veces santo ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén paz a todos los seres hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bien en esta oportunidad quería hablar sobre los satanistas están abandonando el canal bien me parece bien me parece bien porque mi canal es un canal de adoración a dios siempre lo fue me acuerdo al principio del canal que yo utilizaba uno de los santos nombres divinos en los que yo creo que es abraxas para referirme a dios hay una creencia muy popularizada que afirma que abraxas es un demonio y bueno también utilizaba el término lucifer para referirme al cristo por supuesto al cristo cósmico que actuó a través de krishna de buda y de jesús lucifer significa portador de luz jesús mismo dice en la biblia yo soy la estrella brillante de la mañana en latín estrella brillante de la mañana es lucero y lucero se dice lucifer entonces jesús mismo dice yo soy del linaje de david yo soy la estrella brillante de la mañana yo soy lucifer está diciendo al que venciere en otra parte de la biblia dice al que venciere yo le daré el lucero matutino lucifer en latín significa lucero entonces bueno yo creo que el cristo es una entidad demasiado elevada para hacerse carne creo que el cristo descendió en jesús en cierta forma y actuó a través de él en el libro las enseñanzas secretas de todos los tiempos de mandy palmer hall dice que los gnósticos creían que jesús no era el cristo sino que el cristo había bajado en jesús en el momento del bautismo y había abandonado a jesús en el momento de la crucifixión es decir consideraban que este el alma de jesús y el alma de cristo cohabitaron el mismo cuerpo durante los tres años del ministerio de jesús hasta que cristo derrama su sangre por nosotros ahí se termina la misión y bueno después el cristo y la entidad jesús se separan en la resurrección posiblemente la entidad que se presentó a los apóstoles fue cristo directamente y no jesús o quizás fue jesús esa parte no queda muy clara en los textos gnósticos que yo he leído no dice eso quizás esa era una creencia que tenían los gnósticos y que los padres de la iglesia transmitieron y que después ha sido recopilada en algunos textos los teósofos dicen más o menos lo mismo que cristo es una entidad que actuó a través de jesús yo soy del pensamiento de que cristo nunca vino ni se fue ni va a volver sino que cristo es la chispa divina interior a todos los seres y ese es el cristo individual el cristo cósmico pudo haber hecho descender un fragmento de su luz para actuar a través de jesús de nazaret pienso yo entonces ahí la creencia de los de los antiguos gnósticos para mí tendría sentido a través de jesús el cristo caminó sobre la faz de la tierra durante los tres años del ministerio de jesús no obstante eso de que cristo abandonó a jesús en la crucifixión no es del todo exacto porque el alma de jesús sigue teniendo el cristo interno activo sino el cristo cósmico no habría actuado a través de él o sea que cristo seguió jesús nació con el cristo interno vivió con el cristo interno desencarnó con el cristo interno y resucitó con el cristo interno siempre activo pero si es un poco confuso esto no de que cristo actúa a través de jesús y de que jesús no es el cristo para mí jesús es el cristo planetario y el cristo cósmico actuó a través de jesús y bueno notaba que parece que por eso hice este cambio de nombre divino en el canal ¿no? Yahvé para mí Yahvé siempre fue un nombre divino nunca rechacé el nombre de Yahvé como un nombre no divino quizás el concepto que tiene la gente de Yahvé me parece equivocado pero Yahvé es uno de los nombres de Dios entonces hace más o menos un año un año y medio de los tres años que tiene el canal lo que hice fue este cambiar el nombre divino en el mantra ¿no? ves de alabado alabado abraxas alabado fanes alabado Yahvé alabado fanes ¿no? y bueno este la gente muchas personas venían por el nombre abraxas y el nombre lucifer ¿no? y eran satanistas y lo que yo decía les entraba por un oído y les salía por el otro realmente no no registraban nada de lo que yo decía y claro cuando hice el cambio de nombre muchas de estas personas se enojaron y se retiraron del canal no obstante no afectó al canal realmente porque el canal tiene cada vez más cantidad de suscriptores y a lo sumo en un momento determinado de la historia del canal el canal dejó de crecer tan rápido como antes pero después se estabilizó todo y volvió a crecer tan rápido como antes y más rápido que antes pero si hubo como un como un bajón digamos ¿no? lo cual me parece positivo porque si por el solo hecho de decir abraxas o lucifer se me va a llenar el canal de satanistas que consideran que abraxas es un demonio y que lucifer es el diablo y bueno que se vayan de mi canal no los quiero yo estoy buscando gente que quiera elevar su conciencia de lo humano a lo divino a través de la agnosis de la chispa divina interior o del conocimiento unitivo de la propia esencia divina entonces me parece bien que si no les gusta se vayan lo que me parece desagradable es cuando se van insultando hace poco un antiguo seguidor luciferiano del canal él decía que para él lucifer era uno de los nombres de dios yo por supuesto respetaba su opinión para mí lucifer es uno de los nombres del cristo cósmico pero no de dios propiamente dicho me da la impresión de que era un a mí si me da la impresión de que él era un satanista luciferiano o sea uno de esos satanistas que llama lucifer a satán un devoto de satán como entidad espiritual me llamó la atención cuando dijo que para él lucifer era uno de los nombres de dios porque no encaja con el mito de lucifer que normalmente la gente cree que como que lucifer fue como prometeo alguien que se rebeló contra zeus el ser supremo para darle el conocimiento al ser humano en mi sistema lucifer es eso porque satán haciéndose pasar por llave dios engañó a la humanidad en el atraso entonces para eso llave dios el verdadero llave dios envió a cristo lucifer en la forma de la serpiente antigua para liberar al ser humano ahí como que el mito de prometeo en mi sistema personal se cierra pero no lucifer como nombre de dios sino que lucifer como uno de los nombres y una de las manifestaciones de cristo fan es señor de gloria entonces ahí me parece que el mito cierra un poco más estamos hablando de la misma entidad cristo fan es el cristo cósmico y yo lo identifico con el dios pagano fan es y también con la serpiente del paraíso que es cristo lucifer el que dio el conocimiento a dan y eva liberación primero se manifestó como cristo lucifer y luego se manifestó como cristo jesús por eso los gnósticos ofitas representaban el signo de la cruz con una serpiente enroscada en la cruz lo cual nos recuerda a la serpiente de bronce con la cual moisés liberó al pueblo hebreo por orden de dios de las picaduras de las serpientes la serpiente de bronce era un ídolo que estaba en el antiguo templo de llave cuando ocurrió la reforma de josías tiraron todos los ídolos y entre ellos la serpiente de bronce pregunta moisés realmente prohibió la idolatría o eso se inventó después es una pregunta que nos queda a los que investigamos un poco la historia de las religiones quizás la antigua religión judía no era monoteísta era monólatra quizás monistateísta más parecido al shibaísmo de la india pero bueno es una discusión aparte no hay documentos que lo certificen es una sospecha digamos que yo tengo y bueno me llamó la atención cuando dijo que para él lucifer era uno de los nombres de dios para él lucifer era dios dijo y dije bueno uno le puede dar a dios cualquier nombre no me llamó mucho más la atención él dijo no yo no soy satanista cuando yo había dicho esto va a alejar a los satanistas del canal no pero yo no soy satanista y me sorprende cuando voy a los templos de lucifer esto y lo otro no sé porque buscan los templos de lucifer el conocimiento vaya directamente a lucifer y que lucifer le dé el conocimiento practique de forma autodidacta el luciferismo no necesita ir a ningún templo medio raro eso claro quizás le llamaba la atención la oración a lucifer pero en la propia oración a lucifer que yo ponía al final de algunas de mis ponencias antiguas ahí hablaba de la agnosis de la chispa divina y de cristofanes renacido del huevo cósmico una metáfora del renacimiento espiritual para mí el mensaje era claro pero claro es como que la palabra lucifer eclipsaba cualquier cosa que yo dijera y la palabra abraxas eclipsaba cualquier cosa que yo dijera entonces yo dije che esta gente escucha lo que quiere digo voy a empezar a hacer ellos a que dios detestan más a llave ah bueno pero para mí llave es uno de los nombres de dios y notaba que muchas veces para defender a abraxas atacaban a llave en la caja de comentarios y dije no esto está mal esto es el colmo no voy a permitir esto en mi canal entonces agarré y ya empecé a poner llave en los mantras en vez de abraxas aunque para mí es llave abraxas uno de los nombres de dios llave es uno de los nombres de dios y abraxas es otro de los nombres de dios entonces puse como más importante el nombre llave y eso provocó que varios satanistas dejaran el canal lo cual me pareció bien porque este nunca fue un canal de satanismo además ya las preguntas que hacían estaban mal enfocadas porque las hacían desde el pensamiento satánico o luciferiano y mi pensamiento aunque es luciférico es del sendero de la mano derecha no es del sendero de la mano izquierda entonces para mí fue una alegría que esa gente dejara el canal porque los comentarios que hacían no eran muy productivos este en particular cuando yo hice ese cambio dijo no está bien porque yo lucifer para mí es dios bueno está bien hay que respetar distintos puntos de vista y después hace unos días atrás este antiguo seguidor del canal era uno de los primeros seguidores del canal no sé qué le pasó estaba viendo un video mío donde hablaba del tema yo siempre retomo el tema quién es lucifer y doy mi punto de vista los fundamentos a veces en textos y a veces en opiniones personales y las opiniones personales a veces las fundamento a veces no pero bueno me gusta hablar mucho de ese tema me parece un tema muy interesante de hecho me sorprende que no haya más personas que tengan este enfoque hay personas que tienen un enfoque parecido al mío así que no estoy tan solo en esto hay gente que dice Jesús dijo que se llamaba lucifer hay gente que sigue la religión cristiana evangélica y que sabe esto sabe que lucifer no es el diablo sabe que los textos que se refieren a lucifer en el antiguo testamento con ese nombre lucifer en realidad eran burlas a el rey de tiro y el rey de babilonia creo no estaban hablando de satán satán es una entidad en la biblia y lucifer es otra de hecho lucifer es cristo entonces leyendo la biblia y no basándose en la tradición católica o en la tradición protestante sino que basándose en lo que dice el texto dicen claramente lucifer es cristo una vez estuve escuchando un evangélico y dije por fin alguien que lee la biblia y no se basa en tradiciones de hombres sino que se basa en lo que dice el texto directamente por supuesto no comparto su pensamiento pero bueno el tipo por lo menos dice que cree en la biblia y se basa realmente en la biblia y no en lo que dice un pastor sino que en lo que él mismo analizó me pareció muy positivo ese video cuando lo vi dije por fin alguien que que no anda en la estupidez agarra y dice el texto dice esto ya está dice esto no me gusta lo que dice la biblia bueno pero si vos decís que crees en la biblia no podés negar lo que dice la biblia el otro día una chica evangélica agarra y dice en el canal ¿qué me quieres decir con esto? que Jesús es lucifer que lucifer dio su vida por nosotros en la cruz no no te creo bueno si no me creo o no me creo no importa el texto bíblico dice eso obviamente la bloquea la usuaria esa ahora lucifer es el nombre que yo le doy a la entidad que actuó a través de Jesús es al cristo cósmico a quien yo identifico con fanes eso ya es de mi propia cosecha y este luciferiano seguidor antiguo del canal agarra y dice no des tantas vueltas lucifer es nuestro ser interno bueno si él piensa que lucifer es un arquetipo de la mente humana no cree en lucifer como entidad espiritual sino que cree en lucifer como una metáfora me da la impresión de que cambió de idea pero bueno puede ser una persona que cambie de idea está bien no hay ningún problema yo le podría decir bueno cada quien tiene su interpretación yo lo respeto usted respéteme a mí y agarra y pone después un insulto entre paréntesis lo pone y yo digo porque el insulto usted puede pensar distinto que yo pero el insulto está de más usted no cree en lucifer como entidad espiritual cree en lucifer como un arquetipo de la mente interior al ser humano algo imaginario una metáfora de la rebelión contra la autoridad bueno yo entiendo es un satanista o un luciferiano ateo hay muchos la mayoría son así hoy en día han cedido a la tentación del diablo bueno está bien yo puedo pensar así usted puede pensar de otra forma bueno cada uno lo suyo el insulto estaba de más creo que fue uno de los últimos luciferianos que o satanistas que estaba en el canal y bueno tardó más tiempo en salir pero al final salió salió del canal obviamente lo bloqueé porque el insulto estaba de más en algunos ha tardado más tiempo en dar efecto este cambio del nombre divino de Abraxas a Yahvé en el canal pero terminó dando efecto también me alegro me alegro porque no quiero gente así en mi canal quiero gente que busque evolucionar espiritualmente no gente que utilice mi canal como una enciclopedia virtual de pensamientos esotéricos no alguien que realmente practique el esoterismo practique la presencia yo soy y evolucione espiritualmente porque creo que venimos a este mundo a purgar culpas de vidas anteriores tratar de ser felices y evolucionar espiritualmente una simple actitud de rebelión contra Dios no es lo que yo quiero en mi canal quiero gente que que tenga una visión panteísta de la divinidad no gente que odie a Yahvé Dios Yahvé Dios es uno de los infinitos nombres de Dios que aparece en distintas culturas en la India le dicen Brahma o le dicen Vishnu o le dicen Shiva o le dicen Madre Kali lo divino en distintas culturas ha asumido distintas formas y nombres para nuestra cultura pagano cristiana occidental es Yahvé entonces y bueno Abraxas es una de las manifestaciones también entonces Yahvé Abraxas como otros nombres divinos que aparecen en la Biblia Yahvé Sabaot el Shaddai el Elión bueno yo digo Yahvé Abraxas compongo Yahvé con Abraxas Yahvé significa él es el fue y el será quien hace llegar a ser y Abraxas significa padre no creado está bien son distintos nombres de lo divino como que Abraxas tiene que ver un poco más con lo esotérico me gusta el nombre Abraxas por eso justamente ahora si lo van a tomar como el nombre de un demonio y se va a llenar el canal de satanistas hice bien de dejar de darle tanto hincapié al nombre Abraxas y poner el nombre Yahvé adelante de todo ¿no? porque para mí la rebelión no es contra Yahvé la rebelión es contra satán que se sienta en el trono de dios sin ser dios el usurpador aunque dios le dio el permiso para tentar al ser humano haciéndose pasar por dios sin ser dios e infiltrar todas las religiones satán es el gobernante en los bajos planos de oscuridad bueno muchos seguidores del canal entienden eso y ya tenían ese pensamiento antes de escucharme a mí eso es lo que me gusta hay seguidores del canal que pueden estar en desacuerdo conmigo en otros puntos pero ahí están de acuerdo eso me gusta porque si no es perder el tiempo es ganar sus suscriptores al divino botón yo prefiero yo ahora tengo 6300 suscriptores en el canal de youtube prefiero tener uno y bueno o tener cero suscriptores porque si van a ser todos que entran en rebelión con dios en vez de buscar unirse a dios buscan la rebelión con dios digo que se vayan algo parecido sucedió antes cuando yo hice un video llamado la falsa doctrina no la falsa agnosis de hiperborios y zamaelianos ¿no? en realidad son dos versiones distintas de la agnosis la agnosis zamaeliana es una la agnosis hiperbórea es otra ¿no? y yo ataqué un punto de la agnosis zamaeliana porque ellos niegan la existencia de la esencia divina dicen que no tenemos una esencia divina sino que la tenemos que crear a través del tantra occidental o de una versión de tantra occidental con la que no estoy de acuerdo y los hiperborios directamente dicen que no emanamos de Dios y no vamos a volver en absorción en él sino que una entidad maligna creó el alma no el espíritu creó el alma y algún día la va la creó para alimentarse de ella y después fagocitarla es una falta de respeto a Dios porque todo emana de Dios y vuelve a Dios en absorción están blasfemando contra Dios a favor del incognoscible que es increado ah y nuestro espíritu también es increado si y para mí no es así para mí el único increado es Dios eso es soberbia eso no es la humildad de un creyente todo emana de Dios todo fue creado por Dios a través de la emanación y todo volverá a ser absorbido por Dios y Dios es el Dios universal uno de sus nombres es Jehová Jehová es una pronunciación bastante moderna de Jehová una interpretación del tetragrammaton YHVH que inventaron los mazoretas más o menos en el año 900 después de Cristo para ocultar el verdadero nombre divino que es Yahvé pero bueno como la gente ha invocado a Jehová durante años como el Dios verdadero yo pienso que Yahvé acepta también el nombre Jehová como uno de los nombres divinos de hecho estaba escuchando el otro día a un lingüista decir que para él la pronunciación original del nombre divino no es Yahvé sino que la pronunciación original es Jehová y digo ah bueno como poder ser puede ser que se yo no se yo no soy lingüista pero no la mayoría de los lingüistas dice que la pronunciación original es Yahvé Yahweh o algo parecido Jehová es un nombre sustitutivo pero bueno yo creo que Dios también lo acepta como nombre divino este y bueno digamos en este video la falsa agnosis de hiperborios y zamaelianos había muchos zamaelianos que seguían el canal y cuando yo hice este video se empezaron a desuscribir algunos insultando cuando se iban lo cual para mi está mal porque yo nunca dije que fuera zamaeliano todos los gnósticos tocamos más o menos los mismos temas y a veces coincidimos en algunos puntos y a veces no a veces nos contradecimos el hecho de que a ellos les haya querido querer parecer que mi doctrina era zamaeliana no yo nunca fui zamaeliano entonces hacían preguntas ya que estaban mal enfocadas y yo digo que me están preguntando si yo no soy zamaeliano habla de esto arcano AZF habla de esto habla de lo otro y digo no hermano no yo no creo en eso cuando hice ese video ya los zamaelianos se desuscribieron del canal y se fueron digamos pero algunos insultando yo digo el insulto está de más yo de hecho en ese mismo video decía la falsa agnosis de hiperborios y zamaelianos falsa para quien para mi para otro capaz que la falsa es la mía o sea hay que respetar distintos puntos de vista lo que yo quería era dejar en claro que yo no era ni hiperborio ni zamaeliano el título es fuerte pero en el video tampoco soy tan belicoso atacó un punto atacó un punto de los hiperborios que no creen en la chispa divina interior del alma y ataque también un punto de los zamaelianos no creen en la chispa divina interior del alma para los zamaelianos hay que crear la chispa divina y para los hiperborios ah no nuestro espíritu es increado y el alma fue creada por un demonio lo mismo que el universo material no para un solo dios creó el cielo y la tierra ya ve punto y es el él es él es el el ser supremo no dual y no manifiesto y también es el ser supremo dual y manifiesto son el aspecto superior y el aspecto inferior de dios pero dios es uno solo no son dos dioses distintos un solo dios creó el cielo y la tierra ahí está la verdadera agnosis y pero los gnósticos cristianos antiguos bueno entre ellos había monistas como yo y había la mayoría que eran dualistas que estaban equivocados gnosis ni entre los propios gnósticos se ponían de acuerdo no 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 existe una gnosis original que unifique a todos los gnósticos cada gnóstico iba por su lado además así como los gnósticos tenían aciertos tenían errores yo no soy gnóstico como ellos soy gnóstico a mi manera entonces también dejé de utilizar el apelativo de gnóstico porque genera confusión para ellos gnóstico es dualista yo soy monista en vez de dualista soy un falso gnóstico no yo soy un verdadero gnóstico y los gnósticos dualistas también son verdaderos pero bueno están en un error la parte dualista de su doctrina es el error y la parte monista de su doctrina es el acierto algunos gnósticos no tienen parte monista bueno para mi son falsos gnósticos pero es un criterio personal aclaré mi punto de vista bueno entonces los amalianos dejaron el canal los hiperborios también porque decían yo pensaba que tú eras hiperborio no yo nunca dije que fuera hiperborio yo contradigo a los hiperborios digo que todo es mano de Dios y que todo va a volver a Dios y que el único increado es Dios ustedes dicen que el espíritu es increado no el espíritu no es increado Dios es increado y bueno y además diferencian entre alma y espíritu para mi no hay diferencia entre alma y espíritu el alma y el espíritu son lo mismo tenemos cuerpo alma y Cristo interno el Cristo interno es la chispa divina interior la presencia de Dios dentro de nosotros Dios manifestado como hijo de Dios dentro y fuera de nosotros el Cristo individual la llama triple del corazón yo soy un seguidor del yo soy en definitiva muy adaptado a mi forma de pensar pero le digo cristianismo interno prefiero decirle para evitar confusiones no le voy a decir más gnosticismo le voy a decir cristianismo interno hace rato que le estoy empezando a decir cristianismo interno es mi sistema personal me lo inventé yo hace rato que lo estoy aclarando entonces claro yo lo estaba aclarando ya de antes pero bueno cuando hice ese video los hiperbóreos que seguían el canal dijeron ah no nos vamos de acá y algunos insultaron cuando se fueron por supuesto al insultarlos bloqueé el insulto está de más usted puede pensar distinto pero yo en este video la falsa agnosis de hiperbóreos y semaelianos no insulté ni a los hiperbóreos ni a los semaelianos es más yo creo que tienen derecho a pensar distinto a mi la agnosis de ellos no me convence porque niegan la esencia divina del alma y los hiperbóreos niegan la esencia divina del alma y los semaelianos le dan importancia a un acto físico la retención del semen durante la la unión sexual como si eso elevase espiritualmente no eso es un acto antinatural eso es magia sexual no y es un y no es un medio para evolucionar espiritualmente la oración y la meditación nos hacen elevarnos espiritualmente no eso que dijo Samael A. Weber para mi en ese punto estaba equivocado y yo digo si comete un error tan grande yo a ese maestro no lo voy a seguir nunca lo seguí a Samael A. Weber y a N. Rob de Rosario tampoco lo seguí nunca yo sigo más a Connie Mendes mirá lo que te digo al Metafísica 4 en 1 de Connie Mendes ¿quieren un libro bueno de espiritualidad? el de ella es mejor y eso que para mi tiene errores también pero no son los horrores de los amelianos y de los hiperbóreos o de los satanistas y bueno también hice un video en su momento llamado la falsa doctrina de los conspiracionistas o de los conspiranoicos no me acuerdo del título que le puse donde bueno ustedes ya saben lo que dicen los conspiranoicos dicen que Yahvé es una entidad reptiliana que físicamente no sé vino en platos voladores a la tierra para infiltrarse en las religiones y no sé beber la sangre de las personas o sea reptiliano y vampiro encima y después de la muerte porque supuestamente para ellos Enlil o Anu vivió miles de años y es la verdadera entidad que se encuentra detrás del rostro de Yahvé según ellos un extraterrestre Anunnaki y reptiliano para los reptilianos son una cosa y los Anunnaki son otra no ahora lo mezclamos todo ¿por qué? porque lo dijo David Icke pero está equivocado ese señor no 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 porque lo dijo David Icke bueno está bien cada uno que crea lo que quiera entonces esa gente dice que Yahvé es un espíritu reptiliano y vampírico que bueno antes se alimentaba de nuestra sangre ahora se alimenta de nuestra energía y de los sacrificios de sangre y no sé Illuminati con el triángulo ahí arriba Illuminati el delta luminoso que es un símbolo de Dios y de la Trinidad lo transformaron en algo negativo los conspiranoicos y yo digo ay Dios mío ¿cómo está la gente? son videos muy entretenidos no digo que no pero sabemos que todo lo que dicen los conspiranoicos es mentira entonces bueno para que no me confundan tampoco con los conspiranoicos hice ese video y ahí se empezaron a ir un montón de conspiranoicos del canal pero curioso esto que voy a comentar el canal por momentos cuando hacía esos videos no subía en suscriptores tan rápido y en vistas tampoco o sea se bajaba la velocidad de crecimiento pero el canal seguía creciendo así que bueno yo creo que hice bien en dar mi punto de vista quizás debería hacer un video llamado la falsa doctrina de los satanistas puede ser ¿no? me faltaría hacer ese la falsa doctrina de los satanistas claro uno dice la verdad es una sola la verdad es que todo emanó de Dios y que todo volverá a Dios en absorción entonces y que el ser humano evoluciona a través de la reencarnación o sea la verdad es una sola ¿qué pasa si el satanista es devoto de satán pero no cede a las tentaciones de satán usa a satán pero sirve a Dios y pero ¿cuántos satanistas así hay? si hay algunos así deben ser muy pocos la mayoría simplemente están en rebelión con Dios como si pudiesen rebelarse contra Dios no hay posibilidad de rebelarse contra Dios rebelarse contra Dios es como rebelarse contra la ley de gravedad por más que te rebeles contra la ley de gravedad la ley de gravedad sigue existiendo es una tontería hacer eso por más que digas que Dios no existe aún así Dios existe por más que digas que Lucifer es una metáfora de la rebelión contra la teología Lucifer no es eso Lucifer es el Cristo cósmico o sea la verdad es una sola qué sé yo cada uno la enfoca de forma distinta un seguidor del sendero de la mano derecha busca liberarse de la rueda de reencarnaciones y obrar el mayor bien posible para acumular buen karma si le toca reencarnar y para liberarse de la reencarnación si le toca liberarse a través de la fe en su esencia divina interior y el seguidor de la mano izquierda acepta la esencia divina interior pero quizás busca compensar actos buenos actos malos con actos buenos trata de hacerle trampa a la ley del karma para mí no sé pero para mí a la larga ese camino no creo que sea muy bueno pero bueno la verdad acepta el seguidor de la mano el seguidor del camino de la mano izquierda ahora el otro día un satanista un seguidor del sendero siniestro agarra y me dice no porque la mayoría de los satanistas ni creen Dios ni creen la reencarnación ni creen la teoría de la emanación bueno para mí no son seguidores del sendero de la mano izquierda son personas extraviadas que están en rebelión con Dios pero no practican la verdadera espiritualidad ni de la mano derecha ni de la mano izquierda es simplemente gente extraviada la mayoría de los satanistas son extraviados ateos ni creen en Dios ni creen en el diablo creen en el diablo como una metáfora nada más este y están en rebelión con Dios se dieron a las tentaciones del diablo porque para irse al infierno no hay que creer en nada entonces el diablo que les dice no creas en nada y yo no creo en nada ahora soy libre hago lo que quiero no creo en el pecado no tengo culpa de nada y pero la ley del karma sigue existiendo la ley de Dios sigue siendo la verdad esa gente no está en el sendero de la mano izquierda esa gente simplemente está extraviada se creen del sendero de la mano izquierda no lo son un seguidor del sendero de la mano izquierda acepta la verdad que todo viene de Dios por emanación y todo volverá a Dios en absorción lo que tratan de hacer es atrasar el momento de la reabsorción en Dios porque se quieren seguir reencarnando eso es un seguidor del sendero de la mano izquierda y si no tiene ese pensamiento no es un seguidor del sendero de la mano izquierda está equivocado y punto la verdad es una sola la verdad no cambia cambia quizás la forma en la que uno se se encara ante la verdad pero la verdad es una sola y si usted no acepta esa verdad no es esotérico directamente los hiperbóreos son esotéricos son seguidores del sendero de la mano izquierda están más adelantados que el resto de los satanistas labellianos de Anton Lavey que son ateos nada más que se dieron a las tentaciones del diablo y que no creen ni en Dios ni en el diablo o sea están más adelantados porque saben que Dios existe ahora de Dios proviene todo por emanación y a Dios volverá todo en absorción la doctrina de que el espíritu es increado y que no emana de Dios para mí es un error que aparta a la gente de Dios el incognoscible que sería otro espíritu increado y por qué Dios nos creó o no nos creó y algunos hiperbóreos dicen que sí otros hiperbóreos dicen que no algunos dicen que el espíritu es increado otros dicen que no que no saben bueno los que dicen que no saben ya están un poquito más encaminados en la verdad porque yo tampoco lo sé yo creo por fe que se yo todo esto es una cuestión de fe ahí los que dicen no sé ahí yo ya no me meto tanto porque no son tan falsos para mí ya están teniendo dudas con respecto a lo hiperbóreo digamos pero para mí es una blasfemia contra Dios la doctrina hiperbórea ni siquiera es el sendero de la mano izquierda porque el sendero de la mano izquierda es uno solo el que acepta la verdad y luego enfoca la verdad de una forma distinta pero la verdad la acepta los hiperbóreos rechazan la verdad además diferencian alma de espíritu como los antiguos gnósticos lo hacían que también estaban equivocados no, no es así el cristo interno es nuestro yo superior y también es la presencia de Dios en nosotros pero el espíritu es el alma bueno a veces se le dice espíritu al cristo interno pero es medio confuso yo prefiero decirle espíritu al alma no hay diferencia entre alma y espíritu es lo mismo lo que existe es cuerpo alma y yo superior el yo superior no es el espíritu el yo superior es el cristo interno bueno o al menos ese es mi enfoque y bueno por eso pero aún así te digo que hiperbóreos y samahelianos están más cerca de la verdad que los satanistas ateos lavelianos pero no pero no el satanismo es malo hay que alejarse de eso no hay que practicar eso pienso yo bueno este tenía ganas de tratar un poquito estos temas claro y hace poco dejó el último satanista debería hacer un video llamado el falso satanismo de anton labei bueno bueno si puedo lo hago así si hay algún labeliano viendo mi canal que se vaya bueno hace poco bueno este este seguidor hacía unos comentarios en su momento no parecía labeliano pero capaz siempre fue labeliano y se estaba haciendo estaba haciendo comentarios medio raros para que yo fuera para ese lado pero no no labeliano nunca fui y satanista tampoco y luciferiano yo creo que todo verdadero cristiano es luciferiano lo que pasa es que hay cristianos externos y cristianos internos yo soy un cristiano interno el cristiano externo se queda con jesús y con la biblia el cristiano interno trata de ir a la agnosis la agnosis universal no la agnosis de los gnósticos la de los hindúes también es gnosis la de los budistas también la de los sintoístas también la de la agnosis la de los cabalistas también todo es todo es gnosis y bueno me llamó la atención el insulto porque yo digo este no era bastante educado y largó un insulto digo pará yo siempre expresé el mismo pensamiento te parece muy enroscado mi pensamiento y mira para irse al infierno no hay que creer en nada una vez me acuerdo un comentario de un evangélico que dijo eso y para irse al infierno no hay que creer en nada y ahí está se dio a la tentación del diablo claro es más fácil no creer en nada bueno está bien no creer en nada pero el insulto está de más claro me llamó la atención pero bueno quizás este bueno ahí me demuestra que el cambio de nombre divino en el canal fue algo muy positivo logró hacer que los satanistas abandonaran el canal porque ellos están en rebelión con Yahvé entonces que se vayan los hiperbóreos ya se habían ido antes pero también se fueron y después los samaelianos no los samaelianos el otro día también apareció un samaeliano medio raro no interesante este tema uno dice pero que largo hiciste el video no pero lo puedo hacer de dos horas porque es interesante el tema el otro día apareció un samaeliano en el canal no ni siquiera era samaeliano era alguien que había estado en la secta secta culto secta religión digo secta no de forma despreciativa en el culto porque también el cristianismo interno que yo practico también se le puede decir secta es lo mismo es una ramificación del esoterismo es una secta no lo digo en un sentido peyorativo la secta sameliana como yo pertenezco a la secta cristiana interna perfecto que me la inventé yo y el único que se la cree soy yo pero no importa es una secta es una religión para mi es la única religión verdadera porque es la única en la que yo creo la que yo mismo me inventé pero bueno era un samaeliano digámoslo así no un ex-samaeliano no sé que era la verdad no sé que era decía que era gnóstico el tipo y dijo que Samael a un weor si creía en algo llamado chispa divina porque en un curso de doctrina sameliana que él había estudiado había estudiado sobre el átomo maestro y para él el átomo maestro era el equivalente de la chispa divina de la cual yo hablo o de la esencia divina de la cual yo hablo que dice que el átomo maestro cumple la misma función que yo le atribuyo a la chispa divina no el átomo maestro es el alma de hecho en una declaración pasa que no la saqué de ningún libro específico la saqué de una declaración que una vez vi en internet donde él dijo Samael O'Huero dijo no tenemos chispa divina la tenemos que crear por medio de la magia sexual más o menos dijo eso entonces yo dije ah bueno este es como el que habla de la mercaba drumbalo melquisedec no tenemos un cuerpo de luz lo tenemos que crear no, pará no es así la esencia divina ya la tenemos aunque nos vayamos al infierno la esencia divina no la vamos a perder nunca todo en mano de Dios y todo volverá a Dios otra persona más que se desvió de la verdad Samael O'Huero y bueno este señor dijo que él criticaba a la secta de Samael O'Huero a la secta Samaeliana por un montón de razones bueno pero no nombró ni una ah pero la razón que yo había dado era falsa bueno deme usted alguna de las razones que usted considera válida para dejar esa secta no sé dejó esa secta y se metió en otra inútil totalmente el comentario no aportaba nada y encima decía que lo que yo había dicho no tenía validez cuando lo que yo dije si tiene validez y otra cosa el átomo maestro dentro del corazón es otra forma de hablar del alma aunque Samael O'Huero hubiese predicado esa doctrina que no sé si es de él o de sus seguidores la injertaron está hablando del alma no está hablando de la esencia divina del alma no cumple la misma función que la llama triple del Cristo interno eso no lo enseñó Samael O'Huero y no me digas que lo enseñó porque yo sé que no lo enseñó si no hubiese hecho hincapié en eso y no hubiese hablado de magia sexual para él el ser humano no era divino las piedras no eran divinas el árbol no era divino los animales no eran divinos el aire no era divino nos teníamos que hacer divinos por medio de la magia sexual ese era el enfoque que él tenía un enfoque que para mí está totalmente equivocado todo es divino hasta las piedras tienen esencia divina todo tiene esencia divina todo emana de Dios y todo vuelve a Dios si no sabe eso que es lo básico para mí no es un verdadero esotérico y por eso para mí Samael O'Huero era un buscador que llegó a algunas verdades pero que se confundió para mí no es un maestro mucho menos el avatar de la era de acuario además el nombre que eligió Samael ay Dios mío bueno ahí el el ex Samaeliano ahí dijo algo que era correcto el nombre que eligió Samael O'Huero ¿cómo va a usar el nombre Samael? veneno de Dios que para algunos es el nombre del demiurgo gnóstico cristiano del siglo II ¿no? Samael es un texto que aparece en los textos gnósticos como nombre del demiurgo como entidad negativa demiurgo para mí Satán se hizo pasar por el creador y los gnósticos le creyeron sí tú eres el creador de este mundo impuro de materia impura no Satán en todos casos es uno de los creadores uno de los ángeles creadores al servicio de Dios pero el creador original es Dios los gnósticos se desviaron de la verdad pero no él lo criticaba por el nombre para mí el nombre de Samael es lo menos criticable de Samael a un huevor si él considera que ese nombre es correcto lo puede usar no tengo problema negó la esencia divina como los hiperborios negaron la esencia divina de todas las cosas dicen que hay dos mundos uno divino y otro satánico no, no, no es un solo mundo incluso el infierno es divino y la serena presencia de Yahvé Dios atraviesa todos los planos de existencia tierra, cielo e infierno y para él todo es bueno y todo es divino porque todo emana de él y al final todo se va a volver a reabsorber en él entonces para mí hiperborios y Samaelianos son falsos esotéricos entonces ¿quiénes son los verdaderos esotéricos? Leonardo fuera de tu cristianismo interno que te lo inventaste vos ¿dónde está el verdadero esoterismo? mira para mí Connie Méndez es más esotérica que Samael a un huevor y que Nimrod de Rosario para mí ella es más esotérica Elena Blavatsky con todos los errores y con todas las críticas que yo le hago a Elena Blavatsky era una verdadera esotérica bueno ahí tenés dos autores Elena Blavatsky y Connie Méndez ahí está el verdadero esoterismo hay gente que critica a Elena Blavatsky y hay gente que critica a Connie Méndez bueno con sus defectos las dos para mí son verdaderas esotéricas y eso que yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellas escribieron pero bueno cada uno tiene una experiencia distinta pero realmente prefiero a Connie Méndez y a Elena Blavatsky antes que a Samael a un huevor o a Nimrod de Rosario para mí ellos lo esencial del esoterismo que es el panteísmo lo negaron ya está a partir de ahí no le creo ninguno de los dos le creo más a Elena Blavatsky y a Connie Méndez mirá lo que te estoy diciendo y eso que yo he criticado de Connie Méndez que tenía demasiada fe en la ley de mentalismo y de Elena Blavatsky que negó la oración a Dios en el nombre de Cristo pero por lo menos ella interpretaba que Cristo era la chispa divina interior bueno no rezaba pero meditaba algo hacía bueno Connie Méndez bueno trataba de ser constructiva reconocía los siete principios herméticos los siete aspectos de Dios los siete rayos bueno y pero no practicaba la alabanza a Dios y pensaba que el pensamiento determina la realidad en vez de influenciarlo y bueno algún error tiene que cometer pero estaba mejor encaminada ahí está el verdadero esoterismo para mí el Kivalión también bueno tienen defectos todos estos libros pero tienen algo de inspiración divina la Biblia también tiene inspiración divina el Bhagavad Gita el Srimad Bhagavatam son libros buenos de espiritualidad universal el Bhagavad Gita también el el Tao Te Ching perdón el Bhagavad Gita ya lo había nombrado hay libros lo que hay mucha información lo que no hay es discernimiento espiritual y muchos han caído bajo la tentación de Satán hiperborios y samuelianos no digo que sean siervos de Satán o sea nadie es tan malo que no tenga algo de bueno pero para mí es gente que no tiene la madurez espiritual de llegar al panenteísmo y al monismo teísta tienen mucho acceso a la información pero no tienen discernimiento entonces en vez de acercarse a Dios se alejan como el resto digamos no llegaron al verdadero esoterismo cada esotérico tiene su su forma pero básicamente somos todos monistas teístas los verdaderos esotéricos entonces veo esa falta de discernimiento en hiperborios y en samuelianos no son monistas teístas no son monistas teístas libros de monismo teísta de monismo teísta el Kivalión y el Evangelio según Tomás pero bueno el que no tiene la conciencia suficientemente desarrollada va a leer el Kivalión y se va a quedar con las tonterías que dice y no con las cosas importantes que dice y el que lea el Evangelio según Tomás sin conciencia espiritual sino que se queda en una conciencia álmica no lo va a entender el otro día estaba viendo a un judío mesiánico no estaba siguiendo la Biblia Kadosh Kadosh israelita se había hecho su propia versión de la Biblia se la mandó a hacer una traducción distinta corrigiendo algunos errores para él introdujo en el Nuevo Testamento el Evangelio según Tomás dije wow que bien lo extraño es que lo lee y no lo entiende lo puso ahí solamente para hacerle la contra a los católicos que no lo incluyeron y a los protestantes que no lo incluyeron y creo que también para hacerle la contra al resto de los mesiánicos que no lo incluyeron pero hermano si lees el Evangelio según Tomás te iluminas espiritualmente hermano ahí está la verdad Jesús ahí no se anduvo con vueltas fue derecho al grano ahí está la verdad directamente ay Dios tenía el Evangelio según Tomás delante y no lo pudo interpretar no lo pudo interpretar una pena una pena Dios Santo increíble teniendo el Evangelio según Tomás más adelante porque yo digo Jesús mismo te lo está diciendo el reino de Dios está dentro y fuera de vosotros parte una madera y allí me encontrarás levanta una piedra y allí estoy yo soy el todo puro panteísmo Jesús enseñó panteísmo si se lo enseñó a los apóstoles a todos los apóstoles agarraban piedras y lo mataban a piedradas a Jesús los propios apóstoles por eso Jesús se lo reveló solamente a Santo Tomás y quizás también a María Magdalena pero nada más esos dos apóstoles nada más a lo demás se cayó la boca no les dijo nada y yo digo veo hiperborios y samelianos apartarse del panteísmo y digo esta gente no son verdaderos esotéricos a los propios gnósticos cristianos del siglo II, III, IV y V se apartaron del panteísmo digo ellos no son gnósticos solamente son dualistas pervirtieron la agnosis original enseñada por Jesucristo increíble pero ni los gnósticos eran verdaderos gnósticos para mí yo prefiero decir soy cristiano interno y no digo cristiano esotérico porque los cristianos esotéricos creen en Maitreya en Maitreya y yo en vez de creer en Maitreya creo asocio a Cristo con la entidad cósmica llamada Lord Phanes no con Maitreya Maitreya es un avatar budista que se cree que va a venir en el futuro para mí el Cristo nunca encarna el Cristo está en nosotros entonces prefiero el término cristiano interno ya no uso más el término gnóstico porque se presta a confusión además los que dicen que son gnósticos y que dicen que siguen los textos antiguos primero que nada los gnósticos lo que realmente pensaban no lo ponían en los textos escribían todo medio en parábolas y después los propios gnósticos se perdirtieron entonces alguien dice yo soy gnóstico porque leí todos los textos antiguos de los gnósticos mira hermano quizás vos tenés el pensamiento de los gnósticos antiguos pero gnósticos no sos porque ni ellos eran verdaderamente gnósticos algunos y los que realmente eran gnósticos cuando pusieron las cosas por escrito lo hicieron en forma muy parabólica muy para que no se pudiera y lo que realmente pensaban no lo pusieron por escrito entonces a mí que te basas en los textos antiguos no me importa en nada sos un idiota que no practica el panteísmo es así de simple la verdad es el panteísmo el que se desvíe de esa verdad para mí ya no digo que sea un idiota está mal el insulto retiro el insulto pero no no está evolucionado al nivel que tiene que estar para que sea un verdadero esotérico para mí para mí Blavatsky era una verdadera esotérica Connie Mendes era una verdadera esotérica eran panteístas con todos los errores que cometieron para mí eran panteístas la verdad para mí está en el panteísmo la verdad es una sola el panteísmo y Jesús enseñó panteísmo bueno al menos el Jesús del Evangelio según Tomás que es el el Jesús espiritual en el que yo creo pero bueno me alegra que los satanistas lavelianos abandonen el canal me alegra que los hiperbóreos abandonen el canal me alegra que los zamaelianos abandonen el canal no quiero ni satanistas lavelianos ni de ningún tipo preferentemente en el canal no quiero hiperbóreos y no quiero zamaelianos ni satanistas ni hiperbóreos ni zamaelianos Esa gente no es panteísta. Ese es el error que cometen todos ellos. Ninguno es panteísta. La verdad está en el monismo teísta. Todo se reduce a una sola sustancia que es Dios. Punto. Monismo teísta. Y por extensión panenteísmo. Todo en Dios y Dios en todo. Por extensión animismo. Todo tiene alma. Todo tiene alma. No hay seres con alma y seres sin alma. Todos tienen alma. Y toda alma tiene esencia divina. Todo emana de Dios y todo vuelve a Dios en absorción. No hay infierno eterno. La evolución es a través de la reencarnación. O sea, la verdad es una sola. Y Dios crea el universo con su mente y con su palabra. Con su energía espiritual coeterna con él. Esa es la verdad. Sigas el sendero de la mano derecha o el sendero de la mano izquierda. La verdad es una sola. Y el que no está en esa verdad está en la mentira. Ni es un seguidor de la mano derecha ni es un seguidor de la mano izquierda. Está equivocado. Punto. Es así. La verdad es una sola. La verdad es esa. Ya está. Cada uno con su enfoque, pero es así. Entonces, no quiero en el canal ni satanistas, ni hiperborios, ni samaelianos. Para mí ellos no están en el verdadero esoterismo. Así de simple. Uno dice, pero Leonardo, si la persona con respeto mira tu canal independientemente de su ideología, puede hacerlo. No, sí. En ese sentido, sí. Por supuesto. Pero entiendo que les desagrade el contenido del canal porque yo realmente voy en otra dirección. Y es bueno que lo aclare. Me irrita un poco el insulto, gratuito, porque yo siempre dije lo que pensaba. Nunca cambié de opinión. Es que ellos me querían llevar por su lado. Ahí está la cuestión. Pero no, mi canal va por el lado que a mí me parece, como siempre. Mi canal lo hago yo. No lo hacen los demás. Entonces, viste. Me molesta en un punto. Y en un punto me agrada que dejen el canal. Me dio la oportunidad de bloquearlo. El que... El satanista labeliano que hizo ese insulto. Porque él puede ser satanista labeliano. El insulto está de más. Y bueno, fue bloqueado. Fue bloqueado como corresponde. Pero bueno. He dicho. He dicho. Bueno, me gusta hacer estos videos para reaclarar mi punto de vista. Que para mí siempre estuvo claro. El que no entendió que yo siempre he sido un panteísta. Devoto del Dios todo en su unidad y en su diversidad. Es porque nunca prestó atención a nada de lo que yo dije. Pregunta. Samael O'Weor. ¿Es panteísta? No. Nimrod de Rosario. ¿Es panteísta? No. Connie Méndez. ¿Es panteísta? Sí. Yo diría que sí. Blavatsky. ¿Es panteísta? Sí. ¿Jesús era panteísta? Bueno, el Jesús del Evangelio según Tomás era panteísta. Sí. Bueno, para mí ahí está la verdad. El Kivalión. ¿Es un texto panteísta? Sí. Con sus errores y aciertos. Es un texto panteísta. Entonces, mi canal es panteísta. Hay gente que utiliza la palabra panteísta pero son ateos. ¿Panteístas ateos? No quiero en mi canal. Ah, no. Yo creo que puede ser que Dios exista. No. O crees o no crees. Es la certeza desde la fe. Pero es la certeza. Si no, no crees realmente. Ay, yo creo que Dios puede llegar a existir pero que Dios y la naturaleza son lo mismo. Sos ateo. Punto. No me digas que sos panteísta. Sos ateo. Bueno. Pero bueno. Tenía ganas de hablar un poquito sobre esto. Para mí, si no es panteísta, no es un verdadero esotérico. La verdad es una sola. La verdad está en el panteísmo. ¿Y cómo sabés que es así? No lo sé. Lo creo. Es mi camino. Pero bueno. No sé. Me gusta hacer este tipo de aclaraciones de vez en cuando. Bueno. Vamos cerrando acá. Bueno. Espero que les haya parecido entretenido y útil para por lo menos conocer mi punto de vista sobre estos temas. Porque creo que hacía mucho tiempo que no hablaba de estos temas. Y está bueno remachar un poquitito mi pensamiento. Para aclarar mi punto de vista. Es mi verdad. No sé si es la verdad. Es mi verdad. Es mi creencia. Pero es esta y no otra. Entonces creo que la aclaración es importante. ¿Para qué? Para que no me confundan. Ni con satanista. Ni con hiperborio. Ni con sameliano. Y los que son satanistas, hiperborios o samelianos. Bueno. Que se vayan yendo del canal. Porque nunca voy a ir por ese lado. Yo soy cristiano interno. El término gnóstico es confuso. Hace ya un año, dos años que no lo uso más. Decía, devoto Leonardo, el gnóstico. Claro, porque yo llamo gnosis al panteísmo. Y otros llaman gnosis al dualismo. Esa gente que llama gnosis al dualismo están más perdidos que los católicos. Por lo menos los católicos saben que hay un solo Dios que creó el cielo y la tierra. Están más cerca de la verdad los católicos ahí. Increíble. En vez de adelantar espiritualmente se atrasan. Por lo menos los católicos tratan de practicar la ética y la moral. El satanista se aleja totalmente de la ética y la moral. Solamente porque la culpa le provoca dolor. Y hermano, a veces es bueno tener culpa. La culpa evita que cometas errores peores. La culpa es buena. A veces. Bueno, la excesiva culpa como hacen los católicos no, pero una cierta cuota de culpa es buena. Entonces yo digo esta gente está más perdida que los católicos. Y otra cosa. Cada uno puede ser feliz en el camino que le corresponde. O sea, yo no digo que el hiperborio tiene que dejar de ser hiperborio, yo no digo que el sameliano tiene que dejar de ser sameliano, yo no digo que el satanista alabeliano tiene que dejar de ser satanista alabeliano. No, que cada uno haga lo que quiera. Pero este canal difunde un solo pensamiento, el mío, el cual es fanteísta. Es bueno aclararlo, es bueno aclararlo para que se vayan yendo. Si no les gusta que se vayan. Listo, mi canal es así. Bueno, voy cerrando aquí, voy cerrando aquí. No quiero dañar la susceptibilidad de nadie. Porque quizás alguien que está escuchando dice, pero yo soy hiperborio y a mí me gusta escuchar lo que vos pensás, Leo. Y yo sigo siendo hiperborio y no te insulto. Ah bueno, ahí ya es otra cosa, yo lo respeto porque usted me respeta a mí. O sea, recibís lo que das. Yo soy sameliano y me gusta escuchar tu canal, Leonardo, y sé que vos pensás totalmente distinto de nosotros. Pero me gusta escuchar otro punto de vista y yo miro tu canal. Pero bueno, ahí ya es otra cosa, también, lo respeto. Viene un satanista a la abeliana y dice, yo ni creo en Dios ni creo en el diablo, pero me gusta escuchar tu punto de vista, bueno, y te respeto, bueno, ahí también, no tiene por qué irse del canal. A lo que yo estoy echando es a los que son extremos y encima insultan, el insulto está de más. Bueno, voy cerrando acá. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.